Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí, presentan Noticias en Centro Televisión. Hola, gracias por acompañarnos en el Centro Televisión de Diario Centro.cl con las noticias más importantes de la región del Maule. Noticias que son presentadas gracias al Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule, parte de mí. A continuación, los hechos que marcaron la jornada y que usted puede leer en completo detalle este día viernes. El registro civil puso fin a un extenso paro. Desde este viernes a las 11 de la mañana se entregarán los documentos que estaban retenidos tanto en la región como en todo el país. El proceso se regularizará paulatinamente. Funcionarias de Junji e Integra paralizaron sus labores en busca de mejores condiciones de trabajo. Una masiva movilización realizaron en Talca y se ofreció la opción de atender a los pequeños que no tuvieran otra alternativa y así no quedaran sin los cuidados ni alimentación diaria. Una familia acusa un erróneo diagnóstico en un hombre que murió tras una atención médica. Se trata de una persona que fue hasta el consultorio Carlos Trupp debido a problemas de salud y en el trayecto de regreso a su casa falleció. Se inició una investigación interna en el recinto involucrado y en el hospital regional, lugar donde también acudió. La Universidad del Mar, sede Talca, se cambia al ex colegio San Andrés, ubicado en el barrio norte. La ministra de Educación, Carolina Schmidt, ratificó en su visita a la región el convenio entre esta casa de estudios y la Universidad Católica del Maule. Trece municipios de la región firmaron un convenio con el Consejo para la Transparencia, organismo que los capacitará en el uso de la Ley de Transparencia. Otras cinco comunas ya formalizaron el convenio, entre ellas Molina, que es novena en el país en esta materia y la mejor evaluada del Maule. Comenzó la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Universidad Católica del Maule. Este año hay alta oferta de textos con temas relacionados a vampiros, lobos y misterio, enfocados principalmente a adolescentes. El evento se realiza en la Plaza Cienfuegos. Recuerda además que en nuestra sección de Tiempo Libre tenemos todos los panoramas para este fin de semana. Y les recordamos que este espacio es auspiciado por Universidad Católica del Maule, parte de mí y por el Teatro Regional del Maule. La cultura mucho más cerca. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca y Universidad Católica del Maule. Parte de mí presentaron Noticias en Centro Televisión. Noticias en Centro Televisión.